¿Queréis recibir dinero inesperado? ¿Cuando menos os lo esperáis? Bueno, no importa cuánto, lo importante es que lo recibamos y cuanto más mejor, pero para ello, para ello hay que saber y conocer las reglas del universo que son también la ley de la atracción, entre otras. Bueno, pues una de ellas, para empezar, lo importante es la vibración. Sí, sí, amigos, yo lo digo una vez y otra vez, si vas a pedir desde Leo, olvídate, o sea, ¿por qué lo necesitas? No, tú tienes que vibrar en la abundancia, ya, o sea, tenemos que quitar la ansiedad de nuestro cuerpo. Entonces, lo primero es eso, ser conscientes de ello, o sea, hasta que no lleguemos a ese nivel y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ejercicios, ejercicios de relajación. Pero luego también hay una cosa, hay una cosa que es súper bueno, cuando ya estáis en un momento más receptivo, ya os habéis calmado un poquito, la necesidad ya está, se ha bajado, podemos hacer una afirmación y la afirmación que yo os aconsejo es esta, el dinero llega a mis manos a raudales y siempre tengo una provisión divina abundante. Bueno, y mientras llegáis a esto, lo pensáis, lo veis y lo sentís, o sea, lo estáis sintiendo ahora, verdaderamente. Entonces, el dinero, la abundancia, el dinero, el dinero o lo que queráis, el dinero llega a mis manos o la prosperidad, el dinero llega a mis manos de forma abundante a mi corazón. O sea, el dinero llega a mis manos a raudales, y siempre tengo una provisión divina abundante. Bueno, yo esta afirmación me la tengo ya aprendida. Entonces, a veces, cuando me pongo a pensar demasiado o a preocuparme, y digo, ¿y cómo se va a solucionar esto? Y como voy a no sé qué, bueno, pues digo, mira, me relajo, lo mejor es relajarse y luego, pues nada, digo, me le pido al universo con una afirmación que en realidad, os comento, estos son técnicas también, son técnicas que se utilizan en la terapia, ¿no? Se llaman ericksonianas, de hipnosis. O sea, son momentos de trance, digamos, al trance, la tranquilidad, cuando estamos en un momento de mayor paz, y es ahí cuando podemos dar un comando mucho más fácil al subconsciente, porque al final lo que, el problema es que está, digamos, el ego, el subconsciente, están ahí en una guerra constante, que si la paz, que si la guerra, que si el ego, que bueno, entonces, a callar al ego, eh, tranquilito, y le ponemos una afirmación cuando estamos en un momento C, en un momento de paz, o de mayor tranquilidad. Y ya os digo, yo me digo, el dinero llega a mis manos a raudales, y siempre tengo una provisión divina abundante, ¿vale? Y bueno, y luego ya soltáis, nada, luego ya soltáis sin expectativas, que sea lo que tenga que ser, simplemente, pues, estáis sintiendo, en ese momento lo habéis visualizado, y lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es confiar. Estar cool, o sea, lo que se me dice, estar cool, hay que ser muy cool, tranquilo, tú sabes que se va a solucionar de alguna u otra manera, que van a venir a ti las sincronicidades, y eso sí, estar muy receptivo a las sincronicidades, porque si no estás receptivo, pues no te va a poder llegar, porque, a veces me entendéis, o sea, esto no es a nivel egoico, consciente, es a nivel mucho más profundo, entonces, el universo, o el subconsciente, a través de símbolos, pues nos da, se comunica con nosotros, y vais a ver cómo una cosa os va a llevar a la otra, pero si además, si además, además a esto le podemos añadir otra cosa, que vamos a hacer, este es el truco también, vamos a darle, o sea, incluso en los momentos de mayor preocupación, vamos a darle algo a alguien de una forma totalmente altruista, pero lo importante aquí es que no tengamos miedo, que lo hagamos, eso sí, tampoco os digo de pasarse, de ser, tirar la casa por la ventana, no digo eso, pero sí a lo mejor hacer un acto simbólico, aunque sea dentro de la medida de tus posibilidades, es un poco parecer al universo, mira, estoy tranquilo, no tengo miedo, que sea lo que tenga que ser, y estoy receptivo a tu poder, estoy receptivo a que venga el paquete que yo he pedido, que sea que se creen los mejores potenciales, bueno, pues eso os va a hacer subir la vibración, y eso por el efecto de la ley del karma, y bueno, porque sobre todo nos va a calmar, nos va a hacer estar en un estado de paz, eso va a hacer que atraiga también a nosotros la paz y también el dinero inesperado. Bueno, pues nada, espero que me dejéis en los comentarios si os ha pasado alguna vez esto, a mí me ha funcionado verdaderamente, y lo que pasa es que muchas veces se nos olvida, se nos olvida de que realmente el universo nos ha sacado de muchos problemas cuando realmente vivimos en el presente y estamos en paz. Entonces aquí lo importante es estar en paz. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que recibáis mucho dinero de forma inesperada y que sepáis que hay que seguir estos puntos al pie de la letra casi para que se manifieste. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así un like, y bueno, os dejo la información aquí abajo y nos vemos. ¡Chao!